El Domingo en Jugados El equipo azul Tuvimos un Se baila en el carnaval de Oruro Tremendo programón Y esta semana Estará imperdible Los dos al mismo tiempo explotaron Eso Toca ¿Qué es Raiza? Jugados Desde las 19 horas Solo por Red 1 El canal de la alegría Auspiciado por Únete a Coca-Cola Y disfruta de comer en familia Coca-Cola Destapa la felicidad